Una matina mi sono asato, ovela chao, ovela chao, ovela chao, 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 una matina mi sono asato, e otro vato l'invasor, un partigiano. Miriamo un momento a la schierta, il campanario romanico della iglesia di San Bartolomé, però miriamo tambien l'altro puente, dos arcada e un pilar nel medio, 62 antes de Cristo, e si è scritto nella piedra, Caio Fabricius, curator viarium, il titolo assessor de traffico era curator viarium, curator viarium, e si è scritto nella piedra, curator viarium, la grazia d'elefante è trasparente, e è in parte del foro romano. E ora, vamo al Vaticano, questa è la collina del Palatino, dove i latino organizzavano la festa dello spastore, questo è il portal di ternura, il mosaico bizantino con la facciata attuale, barocca. Dentro hai la Biblia, la Biblia più antica del mondo, in mosaico, non è scritta, in mosaico, perché i primi cristiani non sapivano leggere, quindi un diacolo li llevava davanti al mosaico. Tutti i domingi, c'è una misa, guardiamo la facciata posteriore, alle 7, alle 8, alle 9, alle 10, alle 11 e alle mediodia. Che facendo i monagli? Abri le quattro porte trasero, e la gente paga, come si presenta la escalinata, e il primo escalon è più ampio, e il terzo è più esterno, che le cubria anche la cabeza, il sintugabino, e iniziò a saccare con l'arado il surco primicheno, a chi arriva, quando Romulo, la stagna, rimmel, cosmedin, bizantina. Ora, miriamo all'ischierta, piano piano, despacito, despacito. Ora, Romulo, Romulo, sta montando un palco, aquí, allo spiz del Palatino, dove, sta imparando la temporada, dello sconcierto. Il meso passato vino Bruce Christi con la scolunna, in cambio, lo romano ha inventato la semicolunna, questo è il picchino templo, dedicato a Ercules, protettore dello spastore, ora, è una piccina iglesia dedicata a Santa Maria Egiziaca, e stiamo a 20 metri del rio, e stiamo piegando al rio, e ora, miriamo all'ischierta, sì, grazie. Miriamo un momento all'ischierta, questa piccina iglesia, a parte del campanario, hai 44 campanari, toda Roma debaixo dell'agua, morirono 1500 persone, quindi il primo rei d'Italia, per cuidare il corazon della joven capitale d'Italia, decidio di posare questi muri, noi lo chiamiamo gli argini del rio Tiber, però la pietra blanca, è il Tiber, tra Tiber, tra Tiber, è un barrio plano, le siete coline storiche, le abbiamo all'ischierta, questo barrio, Trastevere, è un barrio plano, lo mandò, ampliare il primo imperatore romano, Ottaviano Augusto, il hijo adottivo, di Julio Cesar, ora miriamo, all'ischierta, allo largo, dei 409 km, delle colazioni, io gli ho ripetito, a Misico, a suoi abuelo, d'este 10 mesi, grazie, grazie, Alice, alla derecha, alla derecha, miren un momento, all'ischierta, lo vengono, queste valle, non so se si ricordano, la pelicola, Ben Hur, si ricordano, è qui, dove organizzavano, la formula 1, della epoca antigua, gente, la formula 1, non ha quulo niente, non ha quulo niente, O sea, había los asientos para 250.000 espectadores, pero es suficiente entrar en una de las 1.200 iglesias. ¿Saben? Tenía un inmenso centro deportivo muy bien organizado. Miramos estas paredes. Los ladrillos. Impresionante. Yo tengo un cariño para lo que tiene 2.000 años. Hay que mirarlo con la ternura, porque un ladrillo, esto es un resto de la esterma de Caracalla. ¿Saben? Un ladrillo, ¿cuánto puede pesar? Yo escribo con la mano derecha, pero aguanto el peso de un ladrillo con la mano izquierda. Y haciendo la presión con el pulgar y el meñique, no me escapa. Se le doy la vuelta, no me escapa. Con la mano derecha, con la paleta, cojo la cal dentro del cubo y apoyo la cal. Con la mano derecha, con la mano derecha, con la mano derecha, con la mano derecha. Los primeros reyes se dijeron cuenta que los que vivían encima de los esquilinos eran muy valientes. Para no decir que no eran pastores. Los primeros romanos, los primeros latinos eran pastores y bandidos. Pero los de los esquilinos no eran pastores. Entonces, ¿qué hizo? Romulo le permitió entrar en el patto del settimontium. Era un alianza, sette colline, setimontium. Pero aquí ahora hay un barrio italiano. O sea, es un barrio moderno, tiene solamente 150 años. Bueno, el corazón de Roma es barroco. La arquitectura moderna, la arte moderna, historia, historia romana moderna, empieza en el 1492. ¿Sabe? A la izquierda. Esta es la plaza dedicada al primer rey de Italia. La planta baja es la primera planta, ¿sabe? Entonces, la arquitectura romana aguanta hasta 60 metros con el arco. Pero en el arco no le gusta el romano. Entonces, ¿qué hicieron? Se inspiran en la arquitectura grieca y marcan el arco en semicolumna. ¿Ven? Semicolumna torica, semicolumna conica, semicolumna corintia. Y arriba arriba, donde hay la espilastra, inventa la espilastra, la parte más arriba, donde hay ventana, semicolumna, la bella smensula. ¿Dónde está la smensula? 250 mensulas. Allí ponían un palo de madera para poner... Ojalá tuviera esa fantasía. Gracias, muy amable. Miramos un momento. A la derecha, esta... Esta... Esta construcción que tenemos a la derecha es la sinagoga, ¿sabe? Hay una pequeña comunidad ebraica. Este es el gueto, la futería, ¿sabe? Se come muy bien. Aquí, por aquí, ¿sabe? Pero los romanos transforman la cocina hebraica con mucha influencia romana, ¿sabe? Nosotros, en esta época, comemos los espagueti con la salmeca. Ellos, los hebreos, no comen marisco. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Rayan, un pescado, los huevos de un pescado, las huevas de un pescado, la botarga, y tiene más o menos el mismo sabor de la salmeca, ¿sabe? La salcarciofa, la fría en otra manera, ¿sabe? La salcarciofa, la judía, pero no es época, ¿sabe? Pero, todo, todo, las cárceles tienen nombre de santo, reina del cielo, regina Geli. Entonces, este río que tenemos a la izquierda, río Tíber, todos los inviernos... Pero están flotando, no respetan la caída de la gravedad. O sea, los diez ángeles, mientras enseñan los instrumentos del viacrucis, tienen todo, todo una expresión diferente. Uno está llorando. Antes no existía la fotografía. Antes no existía la televisión, el cine. Entonces, el dominio de las imágenes lo tenían los artistas. Estaba representando en un puente un ángel llorando, enfadado, emocionado, emocionado, ¿sabe? ¿Y en dónde vivió Romulo, Julio César, Octaviano Augusto, Tiberio, Caligula, Claudio, Neron, Vespasiano, Tiberio? A la capilla se estén andando, despacito, piano, piano. Este es un sótano. A ver, chicos, ahora vamos a ir andando a los baños, a lo que dice el... Estamos en la Plaza San Pedro, del Coliseo Vaticano. Estamos en la Plaza San Pedro, del Coliseo Vaticano. Vamos por acá, esto es muy bonito. Esto es un río. Esta es la Plaza de San Pedro, en Roma. La Plaza de San Pedro, en Roma. Roma es de origen volcánica. Hay un río, río Tiber, las siete colinas históricas y a la derecha tenemos los tres montes históricos. Siete colinas históricas y tres montes históricos. Miramos la colina más grande, pero no más bella. Reconoce el mismo Miguel Ángel que la invención de la primera cúpula moderna, moderna, es Felipe Brunelleschi. 1401, uno que muere sin saber que había inventado la perspectiva. Este es la Plaza de San Pedro, otro video mostrando todas las imágenes de distintos personajes, de pronto bíblicos, no bíblicos, no sé, que han muerto y los tienen ahí. Entre estos, me imagino que debe estar el apóstol Pablo, si es que lo tienen ahí. Esta es la Catedral de San Pedro. Aquí está más o menos en la mitad, entonces podemos ver alrededor la parte alta que no la había visto. Este es el obelisco que está en la mitad de la plaza. Este es el obelisco y luego seguimos dándole la vuelta a la plaza. Allá está la salida. Esta es la Plaza de San Pedro en Roma. Acá es donde el Papa da las misas y todo esto. Dentro, allá al fondo, donde vemos la torre, allá adentro es donde está la Capilla Sistina, donde eligen al Papa y todo esto. Acá podemos ver, esta es la palaza que vemos muchas veces en la Semana Santa que llena acá. Esta es. Acá todo esto, yo estoy más o menos en la mitad. Está haciendo mucho sol. Acá todo esto, yo estoy más o menos en la mitad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!